No, pero hay letra ahí. Así me puede ayudar. Comienza a pechar, la gente a llegar, porque el baile ya empezó. Se pone a tocar, después a golpear, Miguel con su bandoneón. Se pone a tocar, después a golpear, Miguel con su bandoneón. Se fue por allí, le pide tomar un tramo en el mostrador. Será que el temblado es en cada voz, que le juro más me hinchado. Será que el temblado es en cada voz, que le juro más me hinchado. Permiso, seguido, yo quiero pasar a mi ensanio de mi azor. Y no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel sin vos. Sabe que no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel sin vos. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón. No puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel sin vos. Sabe que no puedo faltar, allí donde está, tocando Miguel sin vos. La noche al pasar, se quiere enterrar ya, corazón y razón.